Este poste pone en riesgo a quienes a diario transitan por esta zona. Está malo, deben tratar de que repara o le compongan, lo que se quite, que lo reemplazan, uno más mejor. Ciudadanos aseguran que la situación se complica ya que a diario recorren muchas personas el rumbo, principalmente los niños que van a la escuela. Sí, es un peligro para la gente que pasa, ya lo reportaron a veces, pero no lo vienen a componer. Sí, pesan demasiado. ¿Y más por el paso de los niños? Sí, como está la escuela acá cerca. Por lo que esperan una pronta solución debido a que hasta el momento no han tenido respuesta. Hola a todos los que estamos oyendo por medio de esto, que tomen en cuenta para ver qué se puede hacer. Cansados de la falta de soluciones y preocupados de que pueda ocurrir algún tipo de accidente, habitantes de Residencia Alpino se exhortan a la autoridad competente a tomar cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde.